¿Estás bien? Sí, ¿tú qué pasó? Te estaban por atropellar. Ay, no. Chico Fresa, si no hubiera sido por ti, eso que hubiera pasado me salvaste una vez más. Siempre voy a estar cuando me necesites. Es lo mejor que sé hacer. ¿Y qué hacías acá? ¿Por qué te fuiste de la competencia? Espera que te ayude. Bueno, es una historia larga de contarte. Mejor luego te explico, ¿sí? Luna, ¿está bien? Sí, no te preocupes. Si no hubiera sido por Mateo, no sé... Perdón. No sé qué hubiera pasado. Gastón. Sí, estamos bien. ¿Qué pasó? Escuchó un ruido muy fuerte, una frenada, un auto. Sí, pero usted no se preocupe, no pasa nada. Yo quería hablar con usted. O sea, más bien con la señora Rodríguez. No, 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 ella no está. ¿Cómo que no está? No, se fue hace un rato con un familiar. Pero si ella me llamó hace un ratito, ¿cuándo regresa? No, no va a regresar. Se fue a otro asilo.